¡Hola a todas! Este es un vídeo muy rápido para enseñaros las compritas que hice en la semana mía de Shiseido. Como fui el último día, pues quedaba ya muy poquito para elegir, pero tenía ya vistas dos dúos de sombras de Nars que tenía muchísimas ganas de tener. Y me los cogí, uno de ellos es Habanera. Que si os gusta y queréis ver un look que me he hecho con él, os lo dejo en la cajita de información. El siguiente que me cogí es el de Bruns, que todavía no lo he estrenado y tengo muchísimas ganas, os haré algún look con él. Y luego me cogí el colorete Duser, que es como un rosa palo mate, precioso, para diario, queda súper bonito. Y una base de maquillaje que tenía muchísimas ganas de utilizar y que había leído muchísimas reseñas muy buenas sobre ella. Y es esta, la Shiseido Pore Refining Foundation. Me la cogí en el tono B40 y es exacto a mi tono de piel ahora. Espero que os hayan gustado todas mis compritas. Nos vemos, un beso.